El Zoológico Nacional tiene un nuevo rostro, lleno de colores. Más de 3.000 voluntarios, miembros de Citibank, pintaron las áreas recreativas del lugar y limpiaron todos los espacios, para que los salvadoreños tengan un lugar adecuado para pasar en familia. El Zoológico Nacional de El Salvador estrenó rostro. Miles de voluntarios que forman parte de la familia de Citibank llegaron junto a su familia a este sitio turístico nacional para pintar, arreglar y limpiar las zonas en las que cientos de familias llegan a recrearse a la semana, especialmente los sábados y domingos. Grupo City escogió el Parque Zoológico Nacional por ser un espacio emblemático que visiten diferentes generaciones de salvadoreños. Este es el décimo año que Citibank realiza este tipo de actividades, las cuales contemplan más de 1.200 proyectos como alfabetización y educación, conservación del medio ambiente, entre otros. Simultáneamente, realizaron otras labores en el interior del país, donde las agencias con su voluntariado estuvieron colaborando en obras de adecuación de espacios como limpieza, pintura y rehabilitación en escuelas nacionales. ¡Suscríbete al canal!